¿Qué es la tasa de crecimiento del 3% en el número moroso en el año 2018? Bueno, la tasa de crecimiento del 3% en el número moroso en el año 2018 es muy similar a la tasa de crecimiento del año 2017. Esto se explica probablemente porque existe una estabilización en el número moroso. La tasa de crecimiento ha ido cayendo año tras año. Nosotros registramos este informe desde el año 2012. Posterior a la ley de GOMO o RONASO como se conoció a principios del año 2012 donde las tasas de crecimiento de morosos fueron muy superiores. Ahora esta estabilización corresponde a que el número moroso que se concentra que ya son más de 4 millones y medio están aumentando sus montos de mora. Están cayendo nuevamente en mora. Por lo tanto, es probable que nuevos morosos que entren a esta composición completa sean bastante pocos. De hecho, hay un 7% de nuevos morosos que se registraron en el año 2018. Por lo tanto, el 3% uno lo puede mirar como una cifra positiva en términos de que los nuevos morosos que entrenaron fueron inferiores a los que se vienen observando. Sin embargo, estos morosos que están permanentemente en mora concentran montos mucho mayores. ¡Gracias!